Dentro del Par Sanitario San Joan de Déu y dentro del CESMA del Centro de Salud Mental de Adultos de Garraf, en 2017 se crea un equipo multidisciplinar que está basado en un modelo holandés de tratamiento asertivo comunitario flexible. Este equipo multidisciplinar está formado por una psiquiatra, una psicóloga, seis gestores de casos y de los seis gestores de casos hay tres enfermeras especialistas en salud mental, dos terapeutas ocupacionales y una trabajadora social. Cada gestor de casos tiene un cupo de unos 20 casos, entonces entre todos llevábamos como unos 120 casos en total. Ofrecíamos atención en salud mental mayoritariamente en la comunidad y también en el domicilio. Se trata de un territorio bastante extenso por lo que surgía la necesidad de que fuera el equipo el que se desplazara a dar la atención donde fuera necesario dentro de ese territorio. Entonces, esto empezó en 2017 y en 2020, tras tres años de rodaje del equipo, desde dirección y coordinación se nos traslada la idea de poder contar con un técnico en acompañamiento y soporte mutuo. Veníamos de pasar las épocas más duras de la pandemia, entonces nos pilló todo un poco de sopetón. De ahí la foto, las dudas, la incertidumbre, pues cómo nos vamos a organizar, qué personas pueden ser tributarias de estas intervenciones y también un poco esa incertidumbre de saber cómo íbamos a funcionar. Pero también lo vivimos con bastante emoción porque lo considerábamos un proyecto innovador a nuestros ojos y nos apetecía contar con ella. Entonces, ahora Inoa os explicará cómo fue su incorporación al equipo y todo lo que tuvo que ver con su estancia. Hemos consensuado también lo que nos aportó y las dificultades que encontramos. Y luego, dentro de la presentación al final, os compartiremos un poco el feedback de los usuarios y usuarias que estuvieron con nosotros. Cuando quieras, Inoa. Mi labor como peer-to-peer en San Joan de Déu, en Vilanova, donde os comenta Andrea, en el FAC, empezó en julio del 2020 y finalizó a finales de julio del 2021, con algún paréntesis, por fin de contrato o por baja laboral. Lo primero que hicimos mi compañero Santi, el otro peer-to-peer que también estaba en San Joan de Déu, es hacer una presentación de la figura en los equipos en los que íbamos a trabajar, sentando las bases para que la colaboración y el trabajo en equipo fueran uno de los pilares de este programa piloto. Mi camino para llegar a realizar esta labor empezó en 2018, cuando asistía a la formación de técnica en acompañamiento y apoyo mutuo realizado por la Asociación Emilia. Ahora mismo estamos haciendo la cuarta promoción de esta formación y en la tercera promoción estamos haciendo las prácticas. Hay seis instituciones diferentes de toda Cataluña que han firmado convenios de prácticas con nosotros, lo que consideramos todo un logro. La formación consta de 23 sesiones de tres horas cada una, es decir, de 69 horas lectivas en total y de 20 a 120 horas de prácticas. En cada promoción hay 15 asistentes y cuatro facilitadores, además del coordinador. Uno de los valores esenciales de esta formación y que nos diferencia de otras formaciones es que el facilitador se llama así porque no somos ni maestros, ni profesores, ni mentores, ni guías. Nosotros facilitamos un camino y cada uno ha de crear su propio camino como peer-to-peer. Gracias a la experiencia en San Juan de Déu había facilitadores que podíamos combinar nuestra parte práctica de trabajo en San Juan de Déu con la parte más teórica de explicar en el curso toda la metodología y toda la forma de actuar. Entonces, esta combinación de teoría con práctica realmente fue muy enriquecedora para esta última promoción. En esta formación dedicamos entre un 30 y un 40% al role-playing. Primero los planteamos, los realizamos y por último los analizamos. Así que los consideramos como una base de la formación, los role-playing. Además de los role-playing, también en el contenido de la formación está los valores y la metodología del apoyo mutuo y de la recuperación, el uso del lenguaje y la comunicación, familia, derechos y ciudadanía, autoconocimiento, autocuidado y autogestión. Es decir, límites. Así como el fin del proceso de acompañamiento. Ahora os voy a hablar un poco de las funciones que yo realicé en Milanova y la Seltrú. Básicamente fueron tres. Por un lado los acompañamientos individuales. Luego la colaboración en los grupos. Y por último la coordinación con el equipo. Los acompañamientos individuales. Aproximadamente llegué a hacer como unos 100. A 12 usuarios diferentes. Tres mujeres y nueve hombres. Con un máximo de 15 acompañamientos a un mismo usuario. La verdad que esta tarea requería de mucha autonomía. Puesto que era yo misma quien gestionaba la agenda. Y para llegar a realizarla hubo bastantes traspiés que llegara a superar. Si yo llegué, como os he comentado, en julio del 2020 hasta finales de septiembre, no se pudieron gestionar del todo. Porque tenía que conocer al equipo. El equipo tenía que confiar en mí. Se tenían que decidir qué usuarios eran los adecuados para mí. Y cuestiones tan logísticas como conseguir yo un móvil. Pues hizo que todo esto se retrasara un poco. Yo lo viví con cierta ansiedad todo este proceso, la verdad. Pero ahora lo entiendo que era bueno y positivo que ocurriera así para que en un futuro, o sea, para que este proyecto llegara a donde llegó porque las bases tenían que ser buenas. Un poco os lo ha comentado Andrea. Todo esta sensación de colocarnos a la figura en un lugar diferente. El equipo ya estaba gestionándose desde el 2017. Bien. El otro punto que os quería... Otra de mis funciones, perdonad. Era la colaboración en los grupos. Participé en dos grupos. En uno, el de jóvenes con primeros episodios psicóticos con la psiquiatra. Y el otro, de familiares, de jóvenes con primeros episodios psicóticos. Este, además de la psiquiatra, estaba la psicóloga. Los dos fueron súper importantes, pero en el segundo, la verdad es que yo me sentí muy a gusto. Creo que los familiares pudieron sacar angustias, necesidades, emociones. Y la verdad que ver un referente de recuperación que les hablaba de esperanza, pues creo que fue positivo para todos. La coordinación con el equipo. Hubo reuniones de varios tipos. De coordinación de casos con el equipo. Con coordinación y con mi referente, Andrea, que por eso ella está aquí. Y también hubo encuentros informales en las clausas, a la hora de la comida. Y la verdad que para mí estos encuentros informales también fueron muy importantes para conocer y conectar con los demás profesionales. Y por supuesto las supervisiones. Que se realizaban por parte de la Federación BEUS. Que es quien me contrató a mí. En las supervisiones, aparte de la técnica de la Federación BEUS, también estaba el coordinador y los otros dos peer-to-peer que estaban trabajando en ese momento en San Joan de Déu, en otros lugares. ¿Qué ha aportado la figura del peer-to-peer? Ah, perdón. Antes de... Otra labor que estaba era la de escribir sobre mis encuentros con los usuarios. Lo que tenía una doble función. Por un lado, que el equipo pudiera conocer en qué consistían mis acompañamientos. Yo escribía una narrativa de lo que eran los acompañamientos. Entonces eso, aparte de conocer, a mí me servía para descarga emocional y también para reflexionar sobre situaciones difíciles que no sabía muy bien cómo gestionar. Entonces, la escritura también la considero como una gran herramienta como para futuro, como trabajadora peer-to-peer y forma de expresar. Ahora sí, Andrea, perdona. Ahora sí que podemos pasar. ¿Qué ha aportado la figura peer-to-peer al FAC? Andrea y yo compartimos que la aportación más importante de este programa piloto ha sido el inicio de un camino hacia la desestigmatización por el hecho de ser una inclusión real en un equipo de salud mental y ser un trabajo remunerado. También la posibilidad de realizar un trabajo conjunto y coordinado aportando visiones distintas para llegar a un fin común, el de apoyar a las personas atendidas en su recuperación. Esto es lo que ha aportado al FAC. ¿Y qué me ha aportado a mí? Socialmente, he sentido que mi voz era escuchada y respetada por un equipo de profesionales. Personalmente, he salido del armario como escuchadora de voces, después de diez años estar metida dentro de él. Económicamente, dignidad y bienestar social gracias a la instrucción laboral. Y en general, mi trabajo como team me ha permitido sacar y conectar con la parte más reivindicativa, social, autobiográfica de pionero y de liderazgo. Los cambios en el equipo y la carga de trabajo son factores que nos influencian a la hora de realizar una intervención adecuada a las necesidades de cada usuario y influyen en todos a nivel emocional. Y por último, remarcar que la falta de tiempo en el proyecto piloto ha imposibilitado llevar a cabo más iniciativas que se quedaron en el papel. Andrea. Muy bien. Pues ahora vamos a ofreceros un poco el feedback de los usuarios y las usuarias que trabajaron con Ainoa. Comentaros que en la primera parte del piloto se pasaron unas encuestas de satisfacción que tenían como unas preguntas cerradas en las que simplemente tenían que marcar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con algún ítem. Y luego había otras más abiertas que tenían como un espacio para poder expresarse y escribir. Y nos ha parecido mucho más rico Ainoa yami pues traer un poco las que estaban por escrito y en las que cada persona explicaba un poco y podía contestar a la respuesta. Entonces, a la pregunta que has ganado teniendo al time en tu tratamiento, pues nos contestaban, ¿no? Tener otro punto de vista sobre mi problema y cómo poder afrontarlo. Libertad, espacio e independencia. Mucha seguridad, dinámica, autoestima y comprensión. Poder hablar libremente de mi diagnóstico sin miedo a ser juzgado. Hablar de temas que tenía tabúes. Posibilidad de hablar con una igual y compartir experiencias. No había podido hacerlo antes. Y luego hicimos también otra pregunta sobre la continuidad del proyecto, sobre qué les gustaría, si les gustaría seguir con un team de aquí en adelante. Y nos decían, ¿no? Pues que toda ayuda recibida es buena para seguir mejorando, que la experiencia había sido positiva. Había otra persona que decía que le había enriquecido como persona. Luego había otro que decía, sí, porque me ayuda a transmitir mis preocupaciones. Sí, porque ha sido una gran ayuda para mí. He podido hablar de temas personales que tenía miedo de sacar. Y sí, porque encuentro necesaria la figura de acompañamiento en un proceso de salud mental. Como veis, todas las afirmaciones y todo lo que se escribió era el resultado de haber tenido una buena experiencia. Nosotros como equipo estábamos encantados de poder contar con Ainoa. Y creo que funcionó muy bien a pesar de todo esto, ¿no? Que explicábamos de que siempre por temas logísticos o por temas de cargas de trabajo pues cuesta un poco arrancar. Cuando pudimos iniciar la experiencia, la verdad que fue muy buena y esperamos que con esto os hayáis podido hacer una idea de cómo fue el proyecto. Y también queríamos agradecer al resto de nuestro equipo que participó con nosotras en el proyecto y que seguro que alguno está conectado al webinar. Y a vosotros, pues en definitiva, por estar ahí y mostrar interés en estos proyectos que creemos que valen mucho la pena. Así que muchas gracias.